En tus manos yo aprendí a beber agua Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula Porque yo corté mis alas y el alpiste que me dabas Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti siempre completo Sin ti no pude volar a otro cielo Pero me dejaste solo, confundido y olvidado Y otra mano me ofreció el fruto anhelado Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte, ver tu alpiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro morrón caerá Pero dale De bebé Déjame encender la luz, no quiero nada Si esto hubiera sido ayer lo tomaría La primera vez que ofreces Para que yo aquí me quede Pero sin amarte Pero sin amarte Ya que ganaría Lo que no fue no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte, ver tu alpiste me cansé Vete, vete, vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro morrón caerá Y deja abierta tu jaula De bebé 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 De bebé